¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos y a continuación vamos a llevar a cabo un ejercicio sobre el diseño de experimentos de un solo factor utilizando el software estadístico StatGraphics versión 5.0. Es importante tener instalado su software y tenerlo abierto ya en esta página y también tener a la mano su archivo de Excel con los datos. En este caso vamos a trabajar el ejercicio que viene de referencia en la guía para solucionar los problemas con un solo factor. En esa guía ya se indicó que en el caso de un solo factor la variable independiente se coloca en una primera columna y aquí lo que vamos a hacer es organizar las variables independientes por niveles. Acá hay tres tipos de empaques, el empaque EGAP, el EPCA y el EPSI y está repetido el nombre porque también vamos a considerar una segunda columna para las repeticiones. En este caso como son cinco repeticiones entonces se repite cinco veces el nombre de cada tipo de empaque. Entonces tendríamos 15 renglones. Bien, luego tenemos entonces la captura de la variable dependiente que en este caso es la pérdida de agua de las papas durante el almacenamiento congelado. Aquí se captura para cada repetición el valor correspondiente también correspondiente al tipo de empaque. Esta parte es de suma importancia porque esto genera entonces esta matriz de datos que se puede leer en dos entradas. Si lo leo por el lado de las columnas puedo detectar que tengo la variable independiente, las repeticiones y la variable de respuesta y si la leemos por renglones o por filas lo que tenemos son los tratamientos. Para el primer tipo de empaque tenemos el tratamiento que es el propio empaque, nivel o tratamiento y tenemos cinco que son los experimentos dado que son cinco repeticiones. Entonces que podemos leer que tenemos tres diferentes tipos de empaques, es decir son tres niveles o bien son tres tratamientos. Y al tener cinco repeticiones por nivel o por tratamiento entonces tenemos 15 experimentos con sus 15 datos. Bien, entonces ahora vamos a seleccionar los datos, los vamos a copiar y los vamos a llevar al software estadístico. Voy entonces a colocar en esta esquina, voy a colocar el cursor y le voy a decir pegar de tal manera que aquí ya se pegan los datos con todo y los nombres de las columnas. Ahora, hay que revisar que en el caso de la variable de respuesta esta columna tenga una clasificación numérica, es la única columna que nos interesa que tenga la clasificación numérica porque con ella se van a llevar a cabo los cálculos. Le damos a aceptar porque si está aquí en numérica, en caso de no estar en numérica, de estar en alguna otra opción, lo que se hace es colocar aquí numérico y eso es todo. Aceptar. Vuelvo a repetir, le damos doble clic sobre el nombre de la columna, ya se abre esta ventana para poder clasificar el dato como tipo numérico y le damos a aceptar. Ahora bien, vamos a calcular el análisis de la varianza. Nos vamos a ir aquí donde dice comparación, vamos a solicitar análisis de la varianza simple. Este es el que se va a utilizar. Entonces, le damos doble clic, se abre esta ventana. Ahora vamos a repartir los tipos de variables de acuerdo a lo que está en esta información. Como ya no sabemos los conceptos, entonces la variable dependiente, en este caso es la pérdida de agua, la selecciono, le doy clic en este botón y ya seleccionamos los datos. Ahora, a continuación, el factor en estudio son los tipos de empaque. Le damos aquí y le damos clic en este botón y ya se acomodan. Ahora le vamos a dar aceptar. Y en este momento tenemos los cálculos de tablas y de gráficas, pero vamos a aclarar por acá, arriba, en estos botones. Nos vamos aquí donde está este libro con fondo amarillo y le vamos a decir que queremos, ok, que del resumen del procedimiento queda la tabla de análisis de la varianza. Quiero también el contraste múltiple de rango, que son las pruebas de rango múltiple y le doy aceptar. Y luego para las gráficas le doy aquí en esta parte y le voy a decir que quiero, las gráficas esta de dispersión no me interesa, lo que quiero es la gráfica de las medias. Quito esta otra y parece que en esta parte, bueno, es esa y le puedo pedir también la gráfica de estas gráficas de residuos, estas dos, sí, y estas dos nada más. Bueno, vamos a pedirle a todas las de residuos que están aquí y le vamos a dar aceptar, ok. Pero por lo pronto vamos a trabajar entonces con otra gráfica de residuos que la voy a tomar en esta gráfica que, no, en esta de donde dice grabar. Quiero grabar también los residuos para la parte de los supuestos de la normalidad y le voy a decir por aquí que grabe los residuos que los vamos a utilizar más adelante. Y le doy aceptar. Bien, ahora vamos a revisar la tabla de análisis de la varianza, aunque aquí, ¿cómo le hago para revisar? Me posiciono en los espacios, por ejemplo, vamos a leer resumen de procedimiento. Me posiciono con el mouse y le doy doble clic con el botón izquierdo del mouse. Y aquí me dice que se está analizando como variable dependiente la pérdida de agua y como factor el tipo de empaque. Tenemos 15 observaciones y tenemos 3 niveles de respuesta. Bueno, esto luego ustedes lo leen con mucho detenimiento. Es una parte del análisis que comenta el stat graphics, algo que uno tiene que aprender a hacer por su propia cuenta. Damos doble clic para salir de aquí y ahora vamos a esta segunda espacio. Y aquí tenemos la tabla de análisis de la varianza. Y entonces esta tabla de análisis de la varianza es la que vamos a interpretar. Repasando, pues aquí tenemos las fuentes de variación, que de acuerdo al modelo, esta corresponde al alfa i entre grupos y intragrupos. Esto corresponde al epsilon. Entonces el paquete estadístico lo que ha hecho es llevar a cabo los cálculos como son suma de cuadrados, buscó los grados de libertad, calculó los cuadrados medios y luego hizo el cociente de varianzas o el cálculo de la f, que es la prueba estadística. Y también la otra prueba estadística es el valor p, el valor de la probabilidad. Esa es la probabilidad calculada o el área bajo la curva. Esta es la que vamos a interpretar tomando en consideración la gráfica de una sola cola de la distribución f de Fischer. Entonces vamos a ver, este valor es un valor menor, suponiendo que tenemos un nivel de significancia de .05, pues es menor de .05. Vamos a ir a la gráfica para ver cómo la interpretamos. Aquí estamos con la gráfica, entonces el valor de alfa calculado, de P calculado, perdón, es, está cayendo en esta región, en esta área bajo la curva, que es la región de rechazo de la hipótesis nula. Porque aquí tenemos un alfa menor de .05, entonces si la P calculada es menor de .05, estamos en esta región y lo que está ocurriendo es que se rechaza la hipótesis nula. Vamos a recordar entonces qué es lo que dijimos en la hipótesis nula. Acá está, la hipótesis nula que trata la igualdad de las medias de los tratamientos, pues decía que los tipos de empaque protegen por igual a las papas almacenadas en congelación de esa pérdida de agua. Esto es lo que se está rechazando. Entonces al menos quiere decir que esto es falso, no está ocurriendo esto. Entonces al menos un par de empaques producen diferente pérdida de agua en las papas congeladas. Pero análisis de la varianza no nos dice eso, solamente análisis de la varianza trabaja diciéndonos si la hipótesis nula es verdadera o es falsa. Y en este momento por el resultado que tenemos del valor de p calculado, podemos decir ahorita que la hipótesis nula es falsa. Hasta ahí el resultado para tabla de análisis de la varianza. Bien, regresamos entonces al software y podemos ver que aquí nos hace un pequeño análisis que nos dice que la tabla de análisis de la varianza descompone la varianza de la pérdida de agua en dos componentes. Un componente entre grupos, que en este caso son los tipos de empaques, y un componente dentro de los grupos, que en este caso son las repeticiones. Lo que es el análisis del valor de la f, que es la proporción de la f, en este caso dijo es igual a 130.69, es decir, este valor que está aquí. Y ese es el cociente de la estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos. Nos está diciendo que este valor 130 se obtuvo de dividir este valor de 3.6 entre este otro valor, que es 0.02, que es el error. Y bueno, también ya nos dice que el valor de p y la prueba de f, pues son inferiores a 0.05, y que por lo tanto hay una diferencia estadísticamente significativa entre la pérdida de agua de las medias del nivel del tipo de empaque con un nivel de confianza del 95%, que es lo mismo que ya estuvimos analizando en la gráfica de la distribución F. Bueno, para salirme de esta tabla y poder continuar con la prueba de rango múltiple o de contraste de medias, le damos doble clic en este espacio y en otro siguiente video, en una segunda parte, vamos a ver cómo analizamos e interpretamos las pruebas de rango múltiple. Cualquier duda, ya sabes, hay que comunicarse a mi correo para las dudas, laura.gasos.edson.edu.mx Nos vemos en el siguiente video.